Alina Monsalve es una mujer enamorada. Gracias. Su esposo la trata como una reina. Vamos a buscar la casa de tu sueño, mi princesa hermosa. Pero hay dos cosas que ella no perdona. Una guerra inútil. Si no quieres que a mí me maten, pues nos vamos ya a esta casa. Y la traición. Creo que mis clases son todo un éxito. Tengo las maletas hechas, escondidas. Tengo las maletas.